aquí tenemos un dosificador de fertilizante automático este es un equipo bastante sofisticado pero su funcionamiento es sumamente fácil viene de esta manera viene en su cajita aquí está el equipo como tal aquí está el porcentaje de regulación aquí nos viene con unas flechas que nos indica el flujo ingresa por aquí sale por acá y viene con su manguera para conectar aquí el ingreso del fertilizante va conectado en este lado a presión tenemos una llave para poder abrir para cualquier mantenimiento en esta parte viene con este soporte que es para poder ubicarlo esto es para poder fijarle nada en la pared y adicionalmente vienen aquí unos repuestos que son estos empaques de estos dos rings con su respectivo manual entonces aquí tenemos ya el equipo de este equipo de aquí las partes importantes pues tenemos el ingreso de fertilizantes aquí tenemos un unos accesorios para poder conectarnos tenemos aquí tanto la parte que ingresa el agua aquí vamos a salir el agua y la parte más importante que es con esta aleta de aquí fijamos el porcentaje de fertilización aquí yo voy girando voy bajando comienzo en el 4% aquí tengo el 3% y este de aquí nos deja hasta 0.4% entonces digamos que necesito hasta por ahí simplemente pongo pongo el seguro ahorita no me deja porque estoy en una posición incorrecta ahí ya me deja después el seguro quiero un poco más de fertilizante giro puede ser del un lado puede ser del otro y ahí ya me deja simplemente esto es para poder regular y esto es pues en una primera instancia como es el equipo bastante robusto se le siente el material bastante durito y ahorita vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento a ver cómo nos va todo para tu riego riego ecuador